Pero lo que tú planteas, que yo nunca había escuchado la posibilidad del Triángulo de las Bermudas o una situación así en Chile, en el norte, en Cerro Moreno. ¿Y eso está identificado, los puntos que abarca este espacio? Quiero agregarte algo, porque yo empecé a buscar información de, por ejemplo, situaciones que han ocurrido. Y encontré una del 2001. ¿Qué dice? Dice, el misterioso triángulo de Cerro Moreno. Entonces, y esto aparece en el Mercurio Antofagasta. El Hawker Hunter despegó a las 14.30 horas de la base aérea de Cerro Moreno. A las 15 horas, el avión perdió contacto radial. La última comunicación a la torre de control fue sobre Hornito y dice llanamente en el límite norte del Triángulo de Cerro Moreno. Claro. Al igual como sucedió en varias ocasiones en las cercanías de las Islas Bermudas, la aeronave desapareció en el más absoluto misterio. ¿Pero cómo? Las pruebas y antecedentes recopilados tanto por el Club Aéreo Antofagasta como también por el relacionador público de la Brigada de la Fuerza Aérea de Chile permiten concluir que varios de los accidentes y desapariciones de aeronaves no tienen explicación lógica. El área está clara. Un cuadrante que al sur tiene como referencia al Cerro Coloso, al norte Hornito, al oeste el mar y al oeste la quebrada de la Chimba. Oye, ¿podríamos buscar un mapa? Perdón Martín, busquemos un mapa donde podríamos ver justamente esos puntos que está contando acá en el Mercurio Antofagasta. El Mercurio Antofagasta determina, ellos tienen una gráfica. Solamente un antecedente para leer esto. A la fecha son, esto fue el 2001, a la fecha son ocho los accidentes aéreos y desapariciones atribuidas a este triángulo del Cerro Moreno que tienen en común la inexplicable pérdida de contacto radial en el vuelo. La primera ocurrió en 1955 y el último decía aquí en 1981, pero esto fue el 2001. ¿Y después ocurrió otro hecho más? Sí, claro, mira, lo que pasa es que, bueno, ellos hablan de ocho, digamos, que están así investigados. Son 20, hay un dossier de 20, pero estos ocho, digamos, son los que están investigados por la Fuerza Aérea también. Ya, pero disculpa, una cosa es que tu comunicación radial se pierda. Pero todas las Fuerzas Aéreas y acá también tienen radares, o sea, están viendo el movimiento de todo lo que está pasando en el aire. ¿Qué pasa con ese puntito que aparece en el mapa que vendría a ser ese avión? ¿Desaparece de un minuto a otro? Claro, te lo grafico. Está cierto el radar, que el radar se genera por una especie de eco que va y vuelve. En algún momento de la trayectoria, este punto identificado va avanzando en la pantalla del radar. Sí. Y para el controlador, este punto desaparece. No hay un regreso de la señal. ¿Se borra? Se borra. Por lo tanto, claro, ellos dicen, hay pérdida de contacto con la nave. Parte, cierto, operativos de búsqueda y tampoco los encuentran. Entonces, evidentemente, para la Fuerza Aérea, todos estos casos, estos ocho que están ahí, permanecen sin explicación porque ya han realizado todas las investigaciones pertinentes. Cuando uno siempre habla de estos misterios, realmente las entidades formales no tienden a hablar mucho, ¿verdad? No, por supuesto que no. ¿Qué pasa con la Fuerza Aérea? ¿Toma el caso? ¿Asuma el caso? ¿Comentan, no sé, en los medios o en algún tipo de entrega de información? ¿Hacen algún tipo de entrega de información o no? Es que, a ver, hay un tema ahí que es reimportante. Nosotros estamos hablando de la Fuerza Aérea en Cerro Moreno. Es un lugar estratégico y militar súper importante para nuestro país. Por lo tanto, lo recomendable, y lo que hacen ellos también, es que lo manejan de una manera muy oficial y secreta. Como que se ha ido de Estado, ¿no? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, yo no puedo dar datos de lugar geográfico específico porque estoy, digámoslo, pasando a llevar leyes y normas que son propias de nuestra seguridad nacional. Entonces, uno puede hablar y enmarcarse, digamos, dentro de un contexto en el que puede comentarlo, pero hay cosas en las que uno... Yo no puedo decir en tal grado, segundo, minuto, segundo, etcétera, desaparición, porque hay normas que se pueden transgredir. Y en eso hay que ser súper cuidadoso. ¿Y cuántas naves, cuántos aviones se han perdido? Son ocho, exactamente ocho, pero hay un dossier que suma, digamos, alrededor de 20 desapariciones. Pero esas ocho son de desapariciones completas, o sea, no hay ningún rastro. No hay rastro. Nada, ni un metal en el desierto, nada. Exactamente, ni una ventana, ni un rastro de combustible, nada. Eso es lo más misterioso, que eso también es lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas. Que en el fondo, tú tienes desapariciones de las que no puedes explicar. Por ejemplo, yo insisto con el tema, un yate con dos vasos de champaña servidos. No, eso es increíble. Sin los tripulantes. ¿Cómo lo explico? Claro, es como una aducción, así una postulación. Exactamente. Entiendo que aquellos buques o aquellos barcos que han sido encontrados, aviones, se buscaron en el mismo lugar donde después fueron hallados durante muchos años. Y nunca los encontraron. Y de un minuto a otro, en no sé qué número de búsqueda, aparecieron. Lo que acabamos de comentar del Cotopaxi. Ese es el Cotopaxi, ¿no? El Cotopaxi desapareció 70 años después. Pero la zona donde lo encontraron había sido inspeccionada con anterioridad. Sí, por supuesto. En varias ocasiones, y no habían encontrado nada. Lo que ocurre también con esta investigación donde se encuentran aviones, aviones, estos que están en el fondo del mar, que me parece que también coinciden con el tema de los TVM Avengers, que era el mismo modelo que desapareció en el vuelo 19, que hace poco los encontraron también. Y están en el fondo del mar. Entonces, uno empieza a preguntarse, ¿a qué se debe esto? ¿Cómo puede desaparecer una nave? Estamos hablando, contamos igual con la última tecnología. ¿Cómo puede desaparecer una nave y una tripulación de la faz de la Tierra sin dejar ningún rastro? Te lo explico en corto. Ya. Hace un par de años atrás desapareció el vuelo 300 y algo de la Malaysian Airlines. Sí. Todavía no lo encuentran. Con toda la tecnología que tenemos el día de hoy. ¿Cuál era la ruta que seguía ese vuelo? No me acuerdo, pero lo único que recuerdo yo es que ese vuelo llevaba en su interior varios personeros súper importantes para investigaciones científicas. Y desaparecieron ellos adentro del avión. Del avión. Y había investigadores que estaban en una... Estaban investigando, creo que, algún tipo de solución para el cáncer. Y desaparecieron dentro del avión. ¿Y hasta el día de hoy no se sabe nada? No, el vuelo de Malaysian Airlines, hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó. ¿Y la trayectoria que seguía ese vuelo? Mira. ¿Iba en trayectoria, iba en ruta correcta o no? Sí. Si no me equivoco, me dicen que iba a Beijing. Sí, lo que ocurre es que yo cuando hablo del Triángulo de las Bermudas, digamos que estoy hablando del más importante de todos los casos en el mundo. Porque existe el Triángulo del Diablo en Japón. ¿Cuál es ese? Es un lugar que también hay desaparición de barcos, aviones, etcétera. El Triángulo de Cerro Moreno. También incluso hay zonas en la Tierra que también hay desapariciones. Cerca de Nevada, donde está la área 51, también hay una zona que le llama la zona en el silencio, en la que hay desapariciones de barcos, hay desapariciones de aviones y también de buses.